Bienvenidos a las pruebes de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la mejor información. Para los líderes empresariales, la liberación de integrantes del grupo criminal asentado en Santa Rosa de Lima en Villagrán, entre ellos varios familiares de la cabeza criminal del grupo, fue una falla de la Federación, misma que busca desprestigiar a Guanajuato. En rueda de prensa, José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, y Alberto Ruénes, presidente de la Confederación Patronal de la República Coparmex, señalaron las omisiones de la Federación durante el operativo el pasado 20 de junio en Celaya, así como el ridículo tras la liberación de todas las personas detenidas en la movilización. El empresario hizo varias preguntas, entre ellas, la razón por la cual la Fiscalía General de la República no aceptó poner a disposición a los detenidos y lo dejó en el Estado. Ambos presidentes empresariales cuestionaron el actuar de la Federación, por ejemplo, de la Secretaría de la Defensa Nacional, al intervenir domicilio sin que estuvieran listas las órdenes de cateo por parte de la Fiscalía Estatal. Todo esto se da después de que esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló la necesidad de realizar una investigación ante las liberaciones de los detenidos asociados con el cártel de Santa Rosa. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, confirmó que una mujer embarazada falleció de COVID-19, en Celaya. La Secretaría de Salud precisó que, afortunadamente, el bebé logró sobrevivir y nació a las 32 semanas de gestación. En entrevista con diferentes medios de comunicación, el funcionario estatal detalló que la mujer tenía 30 años. Precisó que el deceso no fue en un hospital de la Secretaría de Salud. El funcionario indicó que sería el primer caso de una embarazada que falleció a causa del nuevo coronavirus, a pesar de que luchó durante 19 días hospitalizada. La alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua, llamó al Estado y a la Federación a dar resultados en materia de seguridad y así recuperar la paz que se ha perdido por la ola de violencia que atraviesa el municipio. Lo anterior tras la liberación de los familiares del líder del cártel de Santa Rosa de Lima y las declaraciones del presidente de la República. Paniagua Rodríguez declaró no estar de acuerdo con dichas acciones y urgió a que la violencia llegue a su fin porque el municipio no puede cargar con la situación. Señaló que si el fiscal general del estado está ahí es porque el Congreso lo ratificó. Consulta la información completa en zonafranca.mx Hazlo también a través de todas nuestras redes sociales. Por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti más información. ¡Gracias!